Oye, hijita, qué lindo este lugar. ¿Dónde vive tu guapo novio? Vive ahí. Aquí habrán sorpresas. Todo una triunfadora. Por eso se cree. Lucio me dijo que me estaba buscando. ¿Qué pasa? Y va sorpresas. Hola. Hola. No pude dormir toda la noche porque me estuve pensando en todo lo que pasó con Alesia y... Jolie no quería dejar que pase más tiempo sin decirte que... Yo también tengo que decirte algo. No te pierdas al Foto y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.